Soy Niren Onay, viajero con silla de ruedas, y quiero compartir con vosotros dos hoteles accesibles en Croacia. Uno en su capital, en Zagreb, y el otro en la hermosa península de Istria. En el corazón de Zagreb se encuentra el Hotel Dubrovnik. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Este hotel está bien adaptado, y además nos va a permitir ir andando o rodando a los lugares más emblemáticos de Zagreb. Hotel Dubrovnik, en Zagreb, un hotel accesible lleno de encantos. En península de Istria hemos elegido el Hotel Lone. Moderno, cómodo, confortable y muy accesible con silla de ruedas. Va a ser nuestro centro de operaciones para recorrer esta hermosa península. Se encuentra en Robeng, aunque apartado unos kilómetros del centro histórico, por lo que necesitaremos transporte para visitar la ciudad preciosa por cierto. Os recomiendo que visitéis el post que publicamos, ya que además de la información de estos dos hoteles, encontraréis todas las actividades accesibles con silla de ruedas que podemos hacer en Zagreb y en Península de Istria. El hotel cuenta con el restaurante L, con una excelente gastronomía, así que si llegamos por la noche cansados de recorrer todo el día esta hermosa península, podemos cenar aquí tranquilamente y disfrutar de tranquilidad, de relax y de una gastronomía fantástica. Espero que estas recomendaciones os hayan gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Podéis seguir viajando conmigo en mis redes sociales y canales de vídeo. ¡Suscríbete al canal!